Yo sigo ausente del cariño de parte de mi madre, cuando tenía seis años, entonces he hecho primaria, hasta segunda y primaria de mi madre, después me hizo una historia. Claro que había comentarios, parte alta, por el grado, por ese lado, están andando, nosotros sentimos muerte en la población, los que no tenemos nada que ver. Entonces, en ese momento estaba trabajando en el colegio, que es ahora Sema Mara, saliendo, entrando, pero no me han impidido, no me han ejecutado, por decirlo, no me han llevado preso, pero sí lo tenían a otros, pero yo no tenía ningún derecho, preguntar por qué lo tenían, ¿no? Ha habido muertes tres personas en la población, vecinos, muy importantes también, autoridades pasadas. Estaban casi un mes abandonadas, nadie podía levantar a la población, le han dejado un encargado, diciendo, si alguien toca el muerto, estamos enterados y vinimos a cualquier hora de la noche, lo que ustedes no han pensado les va a pasar. Cuando he venido al pueblo, he encontrado en la extrema pobreza, como se dice su nombre, ¿no? Como huérfano, yo siempre he anhelado tener alguna ocupación para el futuro, ¿no? Porque no voy a ser yo simplemente una persona sin conocimiento y pensaba, ¿no? Entonces, gracias a Dios. Y me enteró de la beca y contaba a mi esposa, a mis hijos, ellos se rieron. Acabaste, recién, cuando estabas joven, porque no has seguido pediendo lo que tú quieras. Pero era difícil, pero ahora hay facilidades. Hemos dado examen, era conocimiento del campo de electricidad, conocimiento de seguridad personal, del medio ambiente. Fácil era también. Mis compañeros que han dado examen, me han abrazado, felicitaciones. Tú has ingresado, has aprobado. Lo veo siempre responsable, identificado en su trabajo, en cualquier otro compromiso. Me traen cartillas, a veces dicen, házmelo, horno. Que se pueda hacer con tu conocimiento, donde sea estás apreciado. Pero sin conocimiento, simplemente chacra, pala y pico, no más será. Que para una persona que innova sus conocimientos, no hay no, porque todo está al alcance de uno, ¿no? No hay límite para estudiar. No hay contra para no continuar para adelante. Todo está en nuestras posibilidades.